¿Son pareja? No. Ah, perdón. ¿Quién son? Es mi tío. ¡Mi tío! Bienvenidos al séptimo blogcito de stand-up, un blogcito donde muestro cositas que pasan en mi show artesanal, improvisaciones y demás cosas. No es el material, no son ni las historias ni los chistes que cuento, sino que son cositas. Siempre hago un compilado con improvisaciones de distintos shows y como en Tigre salieron tantas improvisaciones decidimos hacer un blogcito pura y exclusivamente de Tigre. Estoy transpirando una bocha. Estuve de vacaciones ahora. Mirá esto, por favor. No, pero me morfé en todo México, así. Yo era flaco, chabón. Te jure, dale. ¿Qué trae que me afecta eso? ¿Qué dijiste, hija de puta? No tengo suerte. Es muy re sensible. ¿Sabes por qué odio mis pelos? Porque no tienen sentido. Porque, ¿viste? Acá hay chabones que tienen pelos y como que tienen sentido y son como sexys, ¿viste? Tienen el pelo ahí. Y les llega hasta acá. Lo mío es, no tiene... Mirá, son pendejos aparte, todo es rulado. No tengo torso, tengo una poronga gorda. Es un asco. El blogcito número 2 les comentaba que era muy disperso y como eso afectaba en la vida, pero era muy bueno para el escenario. Y ahora lo que les quería mostrar es una parte de improvisación que salió gracias a estos problemas de atención. Lo que vamos a ver, lo que me parece interesante, es que observen cómo desde una simple pregunta se van generando charlas, improvisaciones. Y cómo la otra gente también, cuando surgen esas charlas, se interesa en lo que estamos hablando y van surgiendo otras cosas. Y creo que en total son como 4 minutos de improvisación de solo preguntarle el nombre a Sabrina. ¡Ay! ¿Cómo es tu nombre? Sabrina. ¿Cómo? Sabrina. ¡Sabrina! El segundo Sabrina fue un medio hinchada de las bolas, ¿no? Sabrina. ¡Sabrina! No sé tu hermana, pero tú lo escuchás bien. Sabrina. Como la bruja adolescente, ¿veías eso? Me lo dicen bastante. Sí, ya sé, ya sé. No es muy bien. ¿Te lo decían en la escuela? No, porque soy bastante vieja, tengo 13, 13 pobres. ¿Yo tengo un entriado? ¡Puede parado! Pero la bruja adolescente es de nuestra edad. ¿De nuestra edad? ¿Nuestra época? Bueno, sabés que no. Gente sin cable, gente pobre. ¿Gente pobre? Claro, sabés. ¿No tenías cable? Yo no. No, ahora tampoco. Ahora sí. No, ahora yo tampoco, yo no tengo, pero lo saqué. No, el pío no tenía. Igual, mis tíos eran muy cable. Sí, sabés que mi viejo me puso cable a los 15 años. Todos mis amigos tenían. Y yo iba, me invitaban a la, claro, me invitaban a jugar y yo iba a la tele, ¿viste? Y tal, pero después digo, vamos a jugar con el tele. Sabrina. ¿Está bien? Soy muy disperso, tengo un problema de atención. Así que si me estaban juzgando, te sientas en malo. Tengo un problema de atención. ¿Alguien tiene problemas de atención? ¿Cómo, esto, aparte, paréntesis, sigo con mi problema de atención, pero, ¿cómo hacen los pidejos, los pideos hoy para estudiar, chabón? Con Netflix. El celular. ¿Cómo, cómo, yo iba a la facultad y tenía la viborita. El Nokia 1100 y me cagaba la vida. Ahora tienen, no sé, YouTube, tiene todo el chabón. Yo no podría, boludo. Yo no puedo decirle que es una perra casera estudiante hoy. Hay aplicaciones para estudiar. ¿Cómo? Hay aplicaciones para estudiar. ¿Hay aplicaciones para estudiar? Claro, tipo, adoptás un animalito y si le atras el celu se muere, entonces no lo haces. No entendí nada, perdón. ¿Un chiste o es verdad? No, es verdad. ¿Pero cómo es, cómo es, cómo es? ¿Qué tipo, el Tamagotchi? Ponéle, sí, sí. ¿Adoptás un animalito? Adoptás un animalito y, tipo, tenés que, para que crezca, ponés el celu que pongo abajo, y si le atras muere, tipo, ahhh, ¿para no usar mucho el teléfono? Para no usarlo, para no usarlo. No, 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 no. Igual es un animal que no existe. ¿Quién va a ser tan sensible de como, no, 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 levantes el teléfono? Que se me muere el grato de... ¿Cómo se llama la aplicación? Exit. ¿Exit? El iPhone Exit. El iPhone Exit. No, es re largo. No, pero vos, me estás jodiendo. Esperá, ¿es muy conocido? ¿Todo el mundo lo conoce? Ah, bueno, acá también. ¿Y qué? Tipo, cheo. ¿Vos no? ¿Pero qué onda? Agarrás un... Como el Pou, ¿no? ¿Cómo él? ¿El Pou? ¿Pou? No, ¿qué es el Pou? Me gusta el nombre de más. El Pou, está bueno. ¿Qué es el Pou? Ah, el Tamagotchi. Parecido, eh, tampoco el... Todo tipo, no, forro. Pará, estamos acá. Tiró Pou como si, Tamagotchi. No, eh, que se vaya. Pará, ¿y qué onda? Le dijís un gatito y decís, bueno, que tengas buena vida. Y dejás el teléfono así. Y cuando lo levantás se muere. Claro, desaparece. Ah, qué verga. Digo, para mí tendría que ser como que venga un chaon y lo corta y lo gato así. Y se muere. Y ahí te genera culpa, ¿entendés? Porque si desapareces es como, ah, me chupo hueva, compro otro. Mira esa gente que se muere un perro y compran otro. Compran la misma raza. Tengo un amigo, Maxi, el chabón, se murió el perro y la hija compró el mismo. Y le digo, ah, joya. Chabón, se murió. La chupe, no importa, le mueré. Bueno, ¿qué? Ah, adiós. Sabrina, ¿dónde estás? Perdón. En un momento del show cuento una anécdota personal que a mí cuando tenía 11 años me operaron de variscocele, que es cuando las venas de los huevos se te hinchan. Y estuve un año sin decirle a nadie porque tenía miedo de tener algo grave. Y como que en mi mente cuando tenía 11 años dije, no, ya fue. Me quedo, espero un año y capaz que se va. Obviamente, no se fue. Bueno, cuestión qué, cuento esa anécdota. No les voy a contar lo gracioso de la anécdota, que es el después de esto. Para eso vengan al show y se divierten en el show. Pero estaba contando esto y había un chabón que como que no podía creer que yo estuve un año sin decirle a nadie. Medio que no me creía. Pero bueno, lo que pasó fue divertido. No, no, me pareció raro que tardaras un año en decir, bueno, voy al médico. Con los huevos así, ¿no? Pero escuchaste lo que dije antes, ¿no? No tenía padres. ¿Cómo? Asumimos que no tenías padres. ¿Cómo que no tenías padres? Se preocuparon por levantar. Y pero si yo no les dije, ¿cómo van a saber? No es que vienen todos los días. ¿Cómo andan los huevos? ¿Bien? ¿Tus padres son medio raros o qué pasa? ¿Quién le muestra los huevos a los padres todos los días? Durante un año, en los 11 años. Papá, ¿sí puedo ir a la escuela? Sí, andá, andá. Andá, Jorge, tranquilo, no pasa nada. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!